La mayoría de casos se presentan aquí en Pérez Celedón, pero por cantidad de habitantes, el cantón más afectado por dengue en 2023 es Golfito. De 362 reportes que nos han hecho los compañeros del Seguro Social en el total de la región. En este caso, el cantón que más tiene afectación, digamos, por tasa, es el cantón de Golfito, ¿verdad? Por número total, pues el cantón de Pérez Celedón es el que más tiene casos, pero hay que recordar que Pérez Celedón es un cantón muy grande en el cual vive mucha gente. Entonces, digamos, por tasa, en realidad, el que tiene ahorita más afectación es Golfito. En el caso de Pérez Celedón, los distritos con más reportes durante este año son San Isidro del General, Daniel Flores y el Distrito General. Para Buenos Aires tenemos 24 casos, Corredores 67, Cotobrus 4, Golfito 97, Posa 19 y Pérez Celedón 151. Hay que recordar que, como te digo, que estos son los reportes de casos sospechosos que tenemos a la fecha o de reportes de V01, que son los reportes epidemiológicos que se nos generan desde la caja, ¿verdad? Las llantas, estañones y hasta los bebederos de mascotas son parte de los criaderos que se encuentran durante las inspecciones. En lo que va de este año, a la semana 26 de este 2023, que sería a la última semana de junio, han hecho un total de inspecciones a 49,365 viviendas, han encuestado 9,994 casas y han fumigado 10,048 viviendas. De esas viviendas a las cuales las han inspeccionado, los compañeros han logrado encontrar, digamos, que los residuos más frecuentes en los cuales se encuentran larvas son llantas, estañones, baldes, bebederos de mascotas, digamos, al perrito que no le cambiamos el agua y resulta que el agua se llena de larvas, canoas, platos de maceteros y tanques sépticos en mal estado. Todas estas cosas que yo te acabo de mencionar son los lugares que el zancudo escoge para vivir. Un dato interesante que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Región Sur es la baja de casos desde el comienzo de la pandemia en marzo, tres años atrás. Exactamente, en marzo del 2020, la cantidad de reportes por dengue cayó de una manera bastante importante a nivel de la región en comparación a años anteriores. Nosotros ya tenemos un reporte histórico que se viene de varios años y particularmente en marzo del 2020 hubo un corte muy drástico y una caída importante en la cantidad de casos, cosa que no quiere decir que la enfermedad ha dejado de existir porque no es así, ¿verdad? Ya hemos visto que en otros países y en otras partes del país pues ha habido problemas con esto y que en cualquier momento podemos volver a tener brotes de dengue que podrían generarnos problemas tanto de salud a las personas como de abarrotamiento en los servicios de salud que brinda la caja. La prevención es una de las principales herramientas para evitar afectaciones por dengue.